Bueno, hoy estamos muy emocionadas. Realmente es un día muy importante para Ana y para mí porque vamos a tener una conversación realmente que es sana, honesta y sincera sobre la salud de nuestras mascotas, ¿verdad? En especial porque queremos que nuestras mascotas tengan pues una vida realmente plena y que sea próspera, ¿verdad? No solo que sobrevivan. Entonces, por eso estamos realmente muy agradecidas con EUS porque está aquí. Así que Ana, porfis, preséntanos a nuestra invitada. Bueno, pues les cuento un poquito. EUS es veterinaria integrativa especialista en alimentación natural para perros y gatos. Ella es licenciada en veterinaria desde el 2004 por la Universidad Autónoma de Barcelona. Lleva más de 10 años de medicina convencional purista con estancias en Estados Unidos y ejerciendo también hospitales de referencia en España y en el Reino Unido. Además, tiene un posgrado en acupuntura veterinaria que esto es algo que creo que aquí en nuestros países es bastante innovador o diferente. También integra la medicina convencional y la funcional con un especial enfoque en la medicina preventiva y el manejo funcional de la enfermedad crónica, que esto para nosotros es vital y es una de las razones por las que más nos llamó la atención entrevistar a EUS, ¿verdad? Y también se ha convertido en contactos con educación exclusiva en el sector por ya seis años, ¿verdad? Además, también tiene su servicio NutriVets que pueden contactar y ella está en su página web. Lo vamos a dejar al final para que ustedes también puedan ver su página. Y además es presidenta y directora de la Raw Feeding Veterinary Society, que es una de las, digamos, más actuales organizaciones de veterinarios que se dedican a hablar de esta dieta cruda. Entonces, empecemos y vamos a ver, Susana. Bueno, y realmente queríamos primero hablar de que es un veterinario funcional en sí. Hemos oído un poco que está más relacionado a las personas y que hay médicos funcionales, pero aplica esto para nuestras mascotas. Y si nos podrías contar más o menos qué es la medicina funcional. Bueno, es que al final, bueno, digo hola, hola, que no he dicho hola, gracias por invitar. Pero al final lo que yo hago es lo mismo que se hace, bueno, lo mismo, lo que hago es ver lo que se hace en humana, en personas de medicina funcional, que básicamente se trata de manejo dietético, estrategias de alimentación, movimientos, suplementos, nutracéuticos, sí. Al final se trabaja con estas herramientas. En Europa se llama PNI, psiconeuroinmunología clínica, o a veces la PNI puede ser parte de la medicina funcional. Pero básicamente la medicina funcional lo que hace es intentar recuperar la funcionalidad del cuerpo, del organismo, ¿no? O sea, que vuelva a funcionar apoyándolo, ¿sí? Con alimentación, con suplementos, con estrategias, en lugar de lo que hace la medicina convencional, que es suprimir síntomas con fármacos, ¿no? Que esto es lo que hace la medicina funcional. Y bueno, es que tampoco hay que demonizar a los fármacos, ¿eh? O sea, el tema es que tienen su lugar y son muy útiles y a veces son imprescindibles. Y son, no sé, como un elemento muy importante del avance de la medicina, tanto veterinaria como humana. Pero se queda corto, o sea, solo con esto nos quedamos cortos, ¿sí? O sea, no es suficiente, está muy bien para situaciones de emergencia o cuando necesitas... Es como muy potente, ¿no? O sea, todo lo que sea farmacológico es muy potente, de acción muy rápida. Y esto tiene muy buen contexto dentro de la medicina de emergencias o cuando necesitas hacer tratamientos muy agresivos por el motivo que sea. Pero para un manejo del día a día y como para recuperar realmente la salud no es, no, no, no funciona bien. O sea, es que no, no. Se ha vuelto demasiado farmacológica, ¿no? Y en realidad la medicina debería ser todo y saber reconocer cuándo hay que usar un fármaco, saber reconocer cuándo se puede prescindir y buscar qué estrategias médicas son las que devuelven la salud realmente, ¿no? Y protocolo, bueno, pero bueno, esto ya te digo, esto no se enseña en veterinaria, esto, bueno, yo que aprendo de las personas y miro qué puedo hacer, ¿no? O sea, voy a aplicar, porque muchos de los principios de medicina funcional en personas son basadas y los enfoques nutricionales y todo son basados en animales omnívoros y ya muchas de las cosas que se, ¿no? Que todos los enfoques nutricionales con funcionales están basados en el poco consumo de carbohidratos, en alimentos poco procesados, que al final estamos hablando de la base de la salud y si se aplica ya así en personas que somos omnívoros, pues imagínate el impacto que tiene en un carnívoro, realmente adaptar dieta a lo que toca, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la medicina funcional sería un poco eso. Claro, integral en el sentido de que si me atropellan, pues sí, obviamente trátenme con todo lo que puedan, pero realmente lo vamos a tratar de la misma manera si tengo alergias en la piel o algo más crónico, ¿verdad? Pero eso no se enseña, ¿eh? No se enseña. O sea, no se enseña a hacer esto. Esto, bueno, somos esto, los pioneros, los que no estamos de acuerdo, los que tenemos ganas de explorar otras maneras que nos ponemos a hacer esto, pero esto no se enseña, no se enseña a esto. Ni tan solo entender la enfermedad y el proceso de enfermedad. Yo cada vez estoy más como decepcionada con la medicina veterinaria, por empezar con también el respaldo científico que tenemos, tampoco no hay investigaciones científicas que apoyen el trabajo clínico que hacemos, no, es todo como un despropósito, yo no entiendo nada, o sea, no entiendo nada, no lo veo. Claro, y lo que nos hemos dado cuenta también es que muchos de estos estudios que ya respaldan muchas de sus prácticas son muy nuevos y casi todos están en idioma inglés. Y eso para nosotros aquí en Latinoamérica, pues es un poco más lento todo este proceso de actualización. Y sí nos hemos dado cuenta. Pasa lo mismo en España, siempre vamos así como diez. Vosotros vais aún peor, nosotros somos como el entremedio, ¿no? De primero todo se mueve en inglés y después poco a poco, pero bueno, como también estamos en la era de la información y todo se mueve mucho más rápido, ¿no? Mira, estamos hablando aquí en Guatemala, estamos en la era digital y de la información donde todo es muy rápido, ¿no? Entonces estos gaps cada vez se van a ir aportando más. Pero sí, todo está en inglés y es que para mí es fundamental, ¿eh? No se puede no hablar inglés en esta vida. O sea, si tú quieres estar informado, si tú quieres realmente estar al corriente de todo lo que pasa, de las tendencias, es que no, no, no es una opción no hablar inglés hoy en día. Claro, y te queríamos también preguntar, ¿cómo fue que decidiste involucrar en tu práctica la alimentación cruda? Es decir, ¿cuál o cómo te diste cuenta que la alimentación o la nutrición es tan vital para nuestras mascotas? A ver, yo ya vengo de un pasado, de un contexto familiar en el que comer bien es una obligación, una obligación. Sí, o sea, en mi casa siempre se ha puesto muy buena comida en la mesa. Sí, ya seguramente éramos muy humildes en algunas cosas, pero el tema de la comida siempre es súper importante, ¿no? Siempre lo mejor, los mejores vinos, ¿no? Es como, bueno, mucha cultura del buen comer, ya vengo de este contexto familiar, ¿no? De apreciar realmente la calidad de la comida y todo esto. Y después, ya un tiempo, cuando empecé a abrir un poco más mi mente, porque veía como las limitaciones de la medicina convencional, estuve mucho tiempo mirando y leyendo sobre el impacto que podía tener la alimentación en el manejo de patologías para personas. Y ahí también empecé a ver la medicina china, ¿no? Digamos que mi mente poco a poco fue saliendo de este encarcelamiento de la medicina convencional es lo único que hay y ta, ta, ta. Y fue como un día, sí, que dije, pero ¿qué hago, no? Dándole de comer a mi perro, pienso, es que no, no, balanceado, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Con todo lo que yo hago para mí, con todo lo que puede ser, como en personas, obviamente. Para modular enfermedad, para acompañar enfermedad, para resolver enfermedad. Y la importancia de la alimentación poco procesada en base a alimentos reales, que es la base de todo, ¿no? Y de pronto es como, ¿qué hago? O sea, ¿cómo puede ser? Y yo en ese momento no sabía nada de la alimentación cruda, no sabía nada de nada. Y empecé a, bueno, en ese momento era en plan, hostia, no sé qué darle a mi perro, pero da igual, esto no se lo doy. Empecé a dar huevos, carne, así, hacía, bueno, unas cosas que me sobraban de hacerme yo mis zumos, no sé qué. Y creo que al cabo de poco descubrí esto de la comida cruda y descubrí que ya existía todo movimiento. Y nada, y a partir de ahí empecé a dar comida cruda a mi perro comercial. Esto hace, pues, no sé, 15 años o así. Yo vivía en Inglaterra entonces. Y ahí, claro, allí, todo esto ya, pues eso, hace 15 años ya había no sé cuántas marcas comerciales de comida cruda y tal, ¿no? Decidí empezar mi enfoque por ahí y ya está. Y desde entonces dije, voy a hacer esto y voy a ponerme en esto y ya está. Y me he puesto en esto y ya está aquí seis años que no paro. Estoy haciendo esto todo el día. Súper. Y digamos, o sea, tú le das entonces carne cruda, por así decirlo, a tus mascotas. Sí. Y ¿para quién recomiendas esta dieta? Porque muchas veces dicen, no, pero si mi mascota está enferma, necesita un concentrado, croquetas específico de alergias o de piel sensible, etcétera, etcétera. Dinos, ¿para quiénes recomiendas esta dieta, Barfa? Hablamos solo de dieta cruda porque en realidad el concepto de comida cocinada tampoco no está mal, ¿eh? O sea, no, hay animales que les va mejor y que si alguien quiere pasar, y yo a los perros que están muy enfermos, sobre todo, al principio siempre empiezo con la comida cocinada. Es decir, que la comida cocinada tampoco es un problema, mientras sea, no queremos cocinar mucho. Al final, lo que es importante no es si es ni crudo ni cocinado, porque se supone que cocinamos poco si cocinamos, pero simplemente que sea una comida, que sea comida de verdad y que respete esto, ¿no? Que sea fundamentalmente carnívoro, solo clarificar esto porque no tiene por qué ser solo dieta cruda y que se pueden hacer las cosas bien de muchas maneras, ¿vale? Y la pregunta era, ¿qué a quién recomiendo? Pues a todo el mundo. Es que si los animales están enfermos, también tienen que comer comida de verdad. Y esto es lo que, claro, el tema es, depende de cómo esté el perro, depende del problema, sí que hay que adaptar. Pero la base de la alimentación siempre tiene que ser comida fresca, precisamente si están enfermos. Eso es algo que queríamos puntualizar, porque justo aquí en Latinoamérica todavía hay muchísimos miedos, sobre todo porque todavía estamos muy saturados de únicamente el mensaje que la industria nos muestra, ¿verdad? Toda la educación que ha hecho las marcas de croquetas por más de 100 años sigue aquí muy vigente. Y tenemos muy pocos veterinarios, ¿perdón? Y lo que queda. Sí, y tenemos muy pocos veterinarios realmente que todavía están cambiando su mensaje. Al contrario, muchos incluso meten un poquitito más de miedo, ¿verdad? Está aportando a ese mensaje por también falta de conocimiento, como tú lo has dicho ya. Pues la educación veterinaria es la que debe de cambiar, porque los veterinarios pues solo hacen lo mejor que pueden en su día a día. Pero, ¿qué les dirías a estas personas que tienen esas como todavía restricciones o miedos? Es sobre todo cuando el perro está enfermo o el gato está enfermo y dicen, no, aquí yo me quedo con todo este montón de pila de medicamentos y todavía unas croquetas que están modificadas de alguna forma, pero que sabemos que no es lo mejor. Pero si el animal está enfermo y la persona quiere cambiar a una alimentación natural, tiene que contactar con un profesional. Esto es así. O sea, pasar a dieta cruzada simplemente sin saber de qué patología estamos hablando, esto tampoco, ¿vale? Miedo no tiene que haber ninguno, porque al final estamos hablando de que hay que comer comida de verdad, tanto para prevenir como para tratar la enfermedad, pero si una persona tiene un perro, un gato, que come en pienso y está enfermo, no creo que sea buena idea que esa persona haga cambios a dieta cruda normal, puede ser que vaya bien, pero puede ser que no, ¿vale? Entonces tampoco no, tampoco así decir que sí, cámbiale, no, pues depende, tienes que asombrar como un profesional. Sí que tienes que cambiar la alimentación natural, pero el cómo, si tu animal está enfermo, sí que tiene que estar supervisado. Y si no está enfermo, pues es que no hay ningún miedo, ¿no? Los miedos son los de las bacterias. Claro. No sé ni por dónde empezar con este tema, porque por favor, a ver si lo puedo sintetizar en dos o tres frases. Y luego de lo de los huesos, ¿no? Lo de los huesos es muy fácil, es solventable. Bueno, mirad, lo voy a sintetizar muy fácil. Lo de los huesos es muy fácilmente solventable. Si se muelen los huesos, problema solucionado, no tienes que dar un hueso entero si no quieres, no es obligatorio. Compras una comida ya hecha o te compras una moledora y los mueles tú. O si tienes miedo a las bacterias, que en principio no hace falta que nos preocupemos excesivamente por este tema. Aunque es el talón de Aquiles de la industria y del tema este en concreto. Pero bueno, en principio hubo un estudio epidemiológico. Cosas pueden pasar, ¿eh? Esto es así. Es muy poco probable, pero no es imposible. En Inglaterra hubo un brote de tuberculosis por comida infectada, que en principio había pasado todos los estándares de controles sanitarios y tal, porque había carne, una víscera infectada con tuberculosis. Y se estuvo transmitiendo tuberculosis a los gatos y la tuberculosis es muy grave y pasa a las personas. O sea, ¿vale? Que sí que pueden pasar cosas y también los que nos dedicamos a esto en un plan también a nivel comercial, todas estas cosas, es el talón de Aquiles y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? También han pasado cosas de estas en el mundo del piano, no solo del excepcionado, del pienso y tal, ¿vale? Hay muchas retiradas por problemas, o sea, no es lo único. Pero quiero decir que, uno, hay una posibilidad, es posible, es poco probable, pero los que nos dedicamos a esto profesionalmente es un tema que tampoco no se puede obviar, ¿vale? La posibilidad es súper, súper pequeña de que pasen cosas, pero no es imposible. Hubo, hay un estudio que hizo, no sé si conocéis, a Top Risk, que son los de Helsinki, ¿sabéis? Esta gente es un grupo de estudio que está en la Universidad de Helsinki, ¿lo conocéis? Pues son los únicos en el mundo que, bueno, o al menos hasta hace poco, que están haciendo estudios científicos de animales alimentados con dieta cruda, es una veterinaria finlandesa que trabaja en la universidad y tiene un grupo de estudio independiente. Pues esta gente hicieron un estudio sobre una encuesta, un estudio epidemiológico, en el que se preguntaba, bueno, pues cuánta gente alimentaba comida cruda, sus animales, y cuántos percibían que habían tenido algún problema de salud asociado, ¿no?, como a bacterias por la comida cruda, y eran, fueron 16.000 hogares, ¿vale? O sea, no fue un estudio de pacotilla con cinco casas, fue 16.000 hogares, y la gente que decía que había tenido algún problema asociado al consumo de dieta porque su perro comía de dieta cruda y entonces esa persona o alguien en esa familia enfermó, fue de un 0,2%, ¿vale? O sea, no, no pasan estas cosas, esto no nos tiene que preocupar. O sea, sí a nivel comercial, ¿vale?, porque sí que hay que, yo creo que a nivel comercial los que producen tienen una responsabilidad de asegurarse de que el producto es seguro y que se tomen medidas para la higiene, esto es muy importante. Pero a nivel individual de decir, no, lo veo a la comida cruda de mi perro, ¿se ha morido una bacteria y me voy a morir yo? No, ¿vale? Y si este es otra preocupación, mueles los huesos y todo eso lo pasas por la sartén, entonces matas todas las bacterias y ya te olvidaste de los problemas, de todos los problemas, porque estos son los únicos grandes. Y bueno, luego está el otro mito de las necesidades nutricionales, que si le voy a dar todo lo que necesita y todo eso, que también la industria se ha encargado de meternos mucho miedo de... Porque lo que se ha hecho aquí ha sido desempoderar a lo que ha hecho la industria, desempoderar a las personas para hacerles creer que no tenemos la capacidad de alimentar a nuestros animales. Esto es lo que ha pasado aquí. Y cuando tenemos la misma capacidad de alimentar a nuestros animales que tenemos la capacidad para alimentarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos. O sea, es que es un absurdo. Pero esto es lo que ha pasado. Porque todos tradicionalmente, bueno, es que toda la vida hemos alimentado a nosotros. Los perros cazaban, carroñeaban y lo que les dábamos. Y quién estaba ahí con un Excel calculando los máximos inconscientes. Que esto no tiene ningún sentido. Pero lo que ha pasado es esto, que se nos ha desempoderado de esta sensación de que no podemos alimentar a nuestros perros. Pues claro que podemos alimentar a nuestros perros sin ningún problema. Y hay que hacerlo muy mal. O sea, tienes que hacerlo realmente muy mal para causar problemas. Entonces, esto, si te educas un poco y tal, no tiene nada de difícil. Es aprender unos, es entender unos conceptos y ya está. Otra cosa es enfermedad y tal, ¿vale? Pero no hay mal que esta normal. Sí, igual nosotros con Ana también pasamos por una transición de cocida hacia cruda en la mayoría de los casos. Pero decimos también, ¿verdad? Es para el humano como para la mascota porque todo es nuevo. Ellos están acostumbrando a darles esa comida. Entonces, a veces incluso es más para los humanos que para las mascotas en sí, ¿verdad? Ellas se adaptan realmente bastante rápido. Y claro, ¿verdad? No podemos también pretender de que no hay bacterias tampoco en la carne cruda ni tampoco en las croquetas, ¿verdad? En el concentrado. Realmente el riesgo es de ambos. O sea, no quiere decir que porque sean croquetas también no va a tener bacterias. Y como ya lo hemos dicho también con Ana, pasa, ¿verdad? O sea, lamentablemente pasa incluso muchas veces en comidas que son hechas masivamente, ¿verdad? Con grandes cantidades es donde más puede haber error. Y concretando con eso, queríamos preguntarte, ¿verdad? ¿Qué consideras tú que la alimentación procesada, las croquetas, el pienso, le hacen a nuestras mascotas? Y directamente relacionada a su salud, ¿verdad? ¿Qué le hacen a la salud de las mascotas? No hay estudios sobre lo que hacen, porque si los hubiera, ya no existiría. Esto es perdonado. Claro. Yo miro los estudios que sí hay en personas, ¿vale? O sea, yo no puedo, yo no llevo el suficiente tiempo. Yo no he podido comparar generaciones de perros que comen pienso y que comen comida cruda para poder ver las diferencias reales que hay de salud y todo esto está por hacer y todo esto está por estudiar. Yo no te puedo decir en perros, sin ningún tipo de base científica, qué es lo que causa en perros y en gatos, ¿vale? Lo que sí te puedo decir es lo que causa en personas y que vemos este paralelismo en perros y gatos también, ¿vale? En personas, el exceso de consumo de productos ultraprocesados produce hiperinsulinemia, produce sobrepeso, obesidad, diabetes, está también relacionada con más incidencia de cáncer, también está relacionada con hígado graso, síndrome metabólico y todo esto son cosas que hay más cosas. Todo esto lo vemos mucho, una incidencia muy elevada en perros y gatos, ¿vale? Que también ha incrementado mucho en los últimos años, ¿no? Y al final es lógico porque estamos alimentando con ultraprocesados y sabemos en personas que los ultraprocesados producen una incidencia más alta de todo este tipo de problemas y, bueno, solo hay que pensar, solo hay que conectar dos neuronas, ¿no? Pero no hay estudios que digan esto, ¿no? Por contrapartida, no hay estudios que digan que el pienso es mejor que la comida natural y porque estamos alimentando a nuestros animales con algo que no está demostrado que sea mejor. Pero bueno, estamos en el punto del cuestionamiento de todo esto, ¿no? Y Neus, en tu práctica, ¿cómo ves la evolución de un perro, digamos, independientemente si está sano o si está enfermo, cuando se le hace el cambio? Es decir, ¿cuáles son esos beneficios que el dueño puede esperar realmente y que tú como veterinaria día a día me imagino que has visto y que es por eso que sigues practicando e integrando esta alimentación en tu práctica? A ver, es diferente para perros sanos que para perros enfermos, ¿sí? Claro, los perros que están sanos o cuando hago medicina preventiva no lo podemos comparar porque desde siempre los pillo desde pequeños y ya hacemos este enfoque de medicina preventiva. Bueno, sí que hay perros más mayores que simplemente quieren cambiar y sin problemas. Yo sobre todo veo animales con problemas de salud más que sanos. Diría que veo un 70% enfermos, un 30% sanos. Y los sanos que quieren cambiar simplemente por cambiar, en general se encuentran mejor, tienen más energía, comen más contentos, comen con más apetito, disfrutan, están más vitales, están en su peso. Eso también yo llevo. Entonces, es como un estado de salud general mejor, ¿sí? Se encuentran mejor, están en su peso, ta, ta, ta. Se encuentran mejor en general, se les ve más sanos, ¿no? Y están más sanos y se sienten más sanos. Que por eso este tema de la comida natural es imparable porque esto es muy obvio a los ojos de todos los dueños de perros y gatos que los animales están mejor, están mejor de salud y que se encuentran mejor, porque es lógico, porque están comiendo comida. Y por ese motivo esto nunca parará. De hecho, yo recibo una newsletter de la industria como del otro lado, ¿vale? Hay una asociación de productores de comida, de piensos de este sector, y yo estoy en la newsletter para ver de qué hablan, qué hablan, del otro lado. Y esta semana recibí una newsletter que todos los del sector piensos están hablando de comida fresca. Había tres o cuatro referencias a la comida fresca. O sea, esto está hecho. Esto no hay quien lo pare y los productores de piensos lo saben y lo tienen asumido que van a perder un segmento del mercado. Que ya está perdido esto. Ok. No sé qué, iba a decir algo más, pero ¿cuál era el que me ha ido? ¿Con los enfermos? ¿Cuáles son los cambios? ¿Con los enfermos? Bueno, depende de la enfermedad. Depende de la enfermedad. Casi todos, el efecto que suele tener más generalizado es que es más fácil manejar el problema médico, se vuelve más fácil y luego que el paciente también se encuentra mejor en general, ¿no? Y hay como un incremento de salud en general. Algunos problemas se pueden resolver, otros no. Y la comida va cambiando para acompañar el problema. Y sí, hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Pero en general, todos, la verdad es que mejoran. Todos no. No, todos no. Todos no, casi todos. Pero todos no. Ah, ok. Porque la salud no es solo comida, ¿vale? Es un factor muy importante, pero no es solo este input. Hay más cosas que determinan la salud, ¿no? El estado emocional, presencia de tóxicos, que también está relacionado con la comida, obviamente, pero hay más fuentes de exposición a toxinas. El estado emocional, creo que he dicho, el contexto en el que vives y la genética, ¿vale? Que no, no es un tema 100% determinante, pero en perros, especialmente, tenemos tanto inbreeding, como se llama, reproducción, que no hay variabilidad genética, por lo tanto, se taran más si las razas están destrozadas, asociadas a muchos problemas de salud, y esta parte tampoco no se cuida. Y entonces, el componente genético en perros es más importante que en personas, por ejemplo, porque se ha hecho mucho, se ha hecho tanto inbreeding que tenemos las razas destrozadas genéticamente también. Es un desastre. Desde mi punto de vista, es un desastre en general, como está todo. Y yo, bueno, estoy aquí como intentando hacer lo que puedo, ¿no? Sí. De... Alguien lo tiene que hacer y alguien tiene que ser... Alguien tiene que ser el primero de probar cosas y empezar a probar qué puedo conseguir con la comida, cómo, ¿no? Cómo lo puedo enfocar. Es un tema muy complicado. Ok. Bueno, y también algo, una de las preguntas más importantes que creo que vamos a hacerte hoy es que nos expliques un poco, que nos cuentes qué es la RFS, ¿verdad? ¿Y qué les dirías a los veterinarios latinoamericanos que aún no ven esa necesidad de involucrar un poco de conocimiento? Y como tú lo dijiste, pues, que es por su propia cuenta, claro, porque no en las universidades no encontramos todavía este tipo de enseñanza. ¿Pero qué les dirías a ellos? Porque la verdad es que nosotros, como clientes o dueños de mascotas, necesitamos que los veterinarios y los profesionales de salud, pues, empiecen al menos no a justiciarnos cada vez que llegamos con un perro que es alimentado con otro tipo de alimento que no es croquetas, ya sea cocido o crudo, pero sí necesitamos mucho este mensaje y qué mejor que la presidenta de esta organización para que nos ayude a promover este mensaje. ¿Qué les diría? Les diría que miren, porque seguramente si siguen recomendando, estamos hablando de una pregunta esencial, ¿no? O sea, ya que somos una profesión que basamos, o sea, que lo que hacemos es, nos dedicamos a la salud, si nunca se han planteado el problema de los ultraprocesados, o sea, aquí la cuestión es plantearse que esto que estamos dando hace daño, esta es la gran cuestión y entonces solo hay otra alternativa que es no dar esto, dar comida de verdad, ¿no? Entonces, es preguntarse, mira, en medicina humana, o sea, que los veterinarios clínicos no miramos artículos científicos, ¿vale? Pero es que si uno no tiene la curiosidad de mirar, hay suficiente evidencia científica en medicina humana, pero suficientemente no, exagerada cantidad que cuenta los problemas graves de salud que tienen estos productos y en personas, y en perros y gatos hacemos lo mismo 70.000 veces peor, ¿no? Es como simplemente darle unas, o sea, mirar los problemas que tienen humana, darte cuenta de que estos productos son ultraprocesados y no son comida, que la esencia del problema es la misma y por lo menos ser tolerante, ¿no? O sea, ya no hablamos de que sepas del tema, pero de que puedas entender que la base del tema es que no es comida y eso daña la salud en personas, se sabe, se sabe, es que es porque nunca lo has pensado, o sea, porque cuando lo piensas realmente, no, no, la lógica es demasiado aplastante, ¿vale? Entonces, es como un invitar al veterinario a mirar que esto de la comida natural tiene sentido, que no, que se puede hacer todo de muchas maneras y que sean tolerantes y que si les explican la curiosidad, que se pongan a hacer algún curso o algo para entender un poco, empezar a entender un poco de esto, de qué va, ¿vale? Y esto sería para los veterinarios, también se pueden unir a la asociación, esta asociación, la Rockling Veterinar Society, es una asociación de veterinarios y enfermeras pro alimentación cruda y natural, ¿vale?, en general, que bueno, como vamos en contra de todo, pues nos asociamos y nos damos apoyo y un poco la idea es, siempre la filosofía siempre ha sido como educar, ¿no? Más educar y desde hace siete años que se fundó esto y hasta ahora más o menos lo que se ha hecho hacer un congreso todos los años en el que se traía a gente de, bueno, más aspectos del sector o gente que estaba haciendo estudios relevantes sobre el tema o gente con mucha experiencia en el tema o, por ejemplo, el congreso pasado lo enfocamos mucho a microbiota y, bueno, básicamente hemos estado reuniéndonos y trabajando para poder, para ir creciendo poco a poco y poder ofrecer un congreso anual para educar al personal, ¿vale? Y ahora ya vamos evolucionando, ¿cuándo fue? El año pasado se desarrolló un proyecto sobre como auditorías a nivel de producción de empresas, ¿no?, como para que cumplan unos estándares y asegurarse que la producción de comida cruda es segura y de calidad porque también hay mucho, hay mucha gente que está viendo el boom y el negocio y están produciendo una comida que deja mucho que desear a nivel de calidad y todo y eso y no podemos olvidar que estamos hablando de comida cruda y por lo tanto hay que ser especialmente limpio cuando, ¿no?, con esta industria y al final alimentar animales es una responsabilidad muy grande y, bueno, se creó también este sistema de auditorías y ahora yo estoy montando un máster con la asociación esta precisamente para cubrir este vacío que hay en la educación veterinaria sobre este tema, ¿vale? porque otro tema que tenemos los veterinarios es que queramos o no queramos y a lo mejor vosotros ahí en Guatemala aún nos faltan un poco más de años pero se quiera o no se quiera, el tema este de la alimentación natural está aquí para quedarse, es una realidad, cada vez más personas alimentan así a sus perros y a sus gatos y nosotros como clínicos tenemos que tener un mínimo conocimiento, una mínima capacidad de entender o de poder referir a un compañero o a alguien, o a un nutricionista, a alguien que trabaje en este sentido y, bueno, estoy montando este máster porque también es una cosa que falta, ¿no? no hay tampoco educación en este tema que valga la pena está lo de Dogs Naturally Magazine que, bueno, es una cosa muy sencilla para empezar pero algo que realmente entender, te dé un conocimiento profundo sobre el tema y que te dé herramientas para trabajar con la alimentación, con un enfoque clínico y que sea un máster, que sea que tenga una acreditación universitaria, esto no existe estamos muy lejos de esto, bueno, yo estoy trabajando en esto también que la idea es un poco que... porque a este mundo le faltan unos cinco años para que ya haya una masa crítica llega un punto de un movimiento que se pasa una masa crítica y pasan cosas que ya hace que esto sea como inevitable, ¿no? ya totalmente que... una cosa muy importante que ha pasado ha sido el libro que ha sacado Connor Brady que era un libro muy necesario en el mundo este de la alimentación cruda y natural porque habla un poco de todo, de todos los problemas asociados con la industria del tipo de alimentación, un poco, bueno, lo que todos sabemos pero que nadie ha puesto en un libro todo junto que está todo referenciado a científica, ¿no? todo, no hay ninguna opinión, son todo, bueno, son todo evidencias científicas también recomiendo cualquier veterinario, cualquier persona que esto realmente le empiece a picar un poco la curiosidad para mí este es el libro a leer y una vez leído este libro no hay marcha atrás que es una plaste de evidencias científicas una detrás de la otra, ¿no? y... uy, me he perdido ¿por qué decía esto? ah, sí, las cosas que faltan que pasen una cosa que faltaba era el libro de Connor que esto era muy importante otra cosa que falta es educación bien hecha y que te dé un título realmente un título que valga algo porque ahora mismo no hay nada que esto es lo que yo estoy intentando hacer pero bueno, a veces pienso madre mía, vaya idea que tuve vaya idea que tuve que estos son cinco años de trabajo cuatro o cinco años de trabajo bueno, bueno, me he metido aquí un percal pero bueno, ahí está es como, es como, es un tema que es más grande que yo, ¿no? es como, bueno, yo pongo esto y cuando haga hecho esto me retiro no, pero va a valer la pena, de verdad sí, y la verdad es que nosotros agradecemos a todos ustedes que han sido de verdad pioneros y que son promotores activos de todo este tema realmente y más, pues, los españoles que son nuestra referencia aquí en Latinoamérica de verdad, gracias por todo el trabajo que han hecho y lo que se han fajado para que nosotros ya tengamos un poquito más fácil las cosas de nada, de nada mira, se agradece se agradece porque no, sí, la verdad es que bueno, yo hablo por mí si hay mucha gente cada, cada todos aquí tenemos nuestro papel ¿no? es como un movimiento y cada uno tiene su rol vosotros también estáis haciendo un trabajo de concienciación y tal al final estamos haciendo lo mismo y cada uno tiene un poco su papel ¿no? vosotros sabéis desde vuestra perspectiva yo como soy veterinaria pues hago lo que puedo donde me muevo el que está en una tienda que vende piensos y vende comida natural pero le dice pero no, pero es que tienes que comer esto ¿no? esa persona también está haciendo algo importante con el escribiendo entonces, bueno es un movimiento global y todos tenemos bueno, cada uno que juega su papel ¿no? y y ya está y este es el mío y ya está super y ya para terminar también ¿querés darnos algún mensaje a todos los dueños de mascotas y papás de mascotas aquí en Guatemala si ahorita actualmente comen le dan croquetas a sus mascotas ¿por dónde empezar? un último mensaje para Guatemala ¿por dónde empezar? a ver a ver no, no no se puede dar balanceado no es comida no no podemos dar esto a nuestros perros esto es un poco la imitación que he hecho antes al veterinario es la misma para la persona o sea para todos ¿no? es simplemente pensar un poco ¿no? es un tema como muy obvio una vez le das un par de vueltas y el pienso no recomendable para nadie solo sé yo no sé qué cursos tenéis por allí pero yo sé que hay mucha gente que ofrece cursos online en Instagram hay muchas personas que hablan de estos temas solo que en su cuenta de Instagram empiecen a seguir unas cuantas personas que hablamos de estas cosas poco a poco van a ir llegando los mensajes poco a poco van a ir entendiendo y que no tienen que tener miedo de nada porque no hay no hay nada que temer porque es muy fácil realmente es muy fácil realmente es muy fácil es que realmente es muy fácil yo empecé con mucha complejidad para darme cuenta no mucha complejidad ¿no? pero a todos nos pasa yo también he pasado por este proceso de ay lo haré bien tal si mira un poco por tu cuenta contrata a un profesional no tienes que estar seis meses estudiando contrata a alguien que te pueda dar un poco de asesoramiento y te acortas un poco te sacas estas cuatro dudas y ya está y esto es un par de meses se puede hacer no hace falta dar huesos si no quieres o sea huesos enteros si no quieres no hace falta darlo crudo si no quieres o sea hay muchas opciones de hecho en mi yo tengo una masterclass gratuita sobre todos los tipos de alimentación que hay y un poco de cómo se hace se puede encontrar en mi perfil de Instagram que pone masterclass gratuita ¿vale? pues si quieren tenerse una pequeña idea de esto de que va porcentajes como lo hacemos y tal y hay mucha gente dando información yo con los años he explicado ya por arriba y por abajo cómo se hace esto si empiezas a coger diferentes vídeos míos lo puedes también ver también hay libros como he dicho antes estamos en la era de la información y el acceso a la información es muy fácil y en español hay de todo y hay más y hay mucha gente que hace recursos puedes contratar a alguien que te asiste solo o sea que no hay no hay ningún impedimento para hacer esto solo querer hacer esto es querer entender que tenemos que darle comida de verdad para una salud real básicamente buenísimo ahí estamos entonces de verdad muchas gracias por el tiempo y por toda tu información de verdad esperamos que a la gente que escuche este mensaje esta entrevista pues le quede más claro y sobre todo le dé mucha tranquilidad porque como tú dices pues sí es realmente es fácil lo que pasa es que solo nos tenemos que quitar estas barreras que tenemos y lo que nosotros decimos mucho yo soy también mercadóloga de profesión y la verdad es que la publicidad es el peor maestro no sé cuando nosotros tomamos esto como una escuela entonces solo tenemos que aprender a desaprender y ya luego todo se hace fácil entonces verdad muchas gracias no sé si Susana tú quieres agregar algo más no muchísimas gracias y ahí dejaremos las redes también de Neos para que la puedan seguir gracias gracias a vosotras por invitarme un placer muchas gracias entonces que tengan todos feliz día gracias Gracias.